Ahora, ¿qué es la inhibición? La inhibición es un rasgo que se define como un freno del comportamiento que impide a la persona responder reflexiva y adecuadamente ante un estímulo social. Este bloqueo emocional y conductual hace que la persona recurra a una conducta automatizada, normalmente desadaptada a la situación social, para enfrentarse a esa situación porque no se atreve o no puede funcionar con naturalidad. La persona que sufre de inhibición sí sabe lo que tiene que hacer en situaciones sociales, pero se bloquea ante la situación y no es capaz de hacer lo que quiere hacer. Quiere actuar de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades, pero a diferencia de la timidez, el inhibido sí sabe lo que tiene que hacer, pero la vergüenza o el miedo que se produce como consecuencia de un procesamiento disfuncional de los estímulos sociales le bloquea en la situación social. Como consecuencia, la persona inhibida sufre una fuerte bajada de autoestima que le provoca un malestar constante y una mala concepción de sí mismo, que a su vez le vuelve a bloquear en relaciones sociales y de esta forma se mete en un bucle del cual le resulta muy difícil salir. A diferencia de la timidez, que sí se suaviza con el paso del tiempo, la persona inhibida puede mantener esta conducta disfuncional durante mucho tiempo, ya que este rasgo patológico no remite por sí mismo con el paso del tiempo y en muchas ocasiones es necesario hacer un tratamiento psicológico para poder romper la respuesta de inhibición. Gracias. Gracias. Gracias.